Muy buenos días, bienvenidos arriba mi gente, sabe hoy vamos a conocer parte de la historia bellísima que tenemos en nuestro hermoso país El Salvador. Yo me encuentro en el centro de San Salvador en un lugar que usted ha pasado muchísimas veces, yo lo sé, a veces no ha entrado o tal vez ha tenido la oportunidad una vez o si usted ya tiene más de 35, 40 años, alguna vez se montó en el tren, ya sabe de qué estoy hablando, de Fena de Sal, lo vamos a conocer y va a ver qué es lo que están haciendo y qué es lo que hicieron y qué es lo que van a hacer, bienvenidos, este es el reportaje del Borrego Fena de Sal nació en el año de 1975, producto de la fusión de los dos ferrocarriles originales que vinieron a principios, mejor dicho, a finales del siglo antepasado Usted sabe, al principio el ferrocarril era el único medio de transporte y entonces ahí se transportaba gente y carga conforme el desarrollo de las carreteras se especializó más que nada en carga Se nacionalizaron los ferrocarriles por la poca inversión que las empresas concesionarias originales le estaban haciendo, ya era tiempo de reinvertir en el ferrocarril porque todos eran ferrocarriles de principios de siglo y ya no se podía competir con el camión era necesario un cambio, una inversión fuerte y es un ciclo en casi toda Latinoamérica de que fueron nacionalizados precisamente por eso, por la falta de inversión para hacerlos competitivos Esta es la mesa de transferencia que nos servía para colocar los vagones de este lado y las locomotoras del otro para su mantenimiento y reparación Yo creía que ya no funcionaban estos volados No, miren, el ferrocarril es toda una maquinaria fiel de gran vida útil Las locomotoras son del año 60 y todavía funcionan Porque funcionamos nosotros todavía Pues sí, así Estamos ahorita frente al último vagón que viajó de pasajeros, ¿verdad? Entre Armenia y Sonsonata viajaba esta lindura, miren qué belleza Ah, miren qué onda, qué le parece, ah, miren, miren, miren Ah, qué onda es ahí Con eso ha conquistado mucho Sí, hombre, ah, ahí estaban pasando las fotos ahorita Qué le parece, dos que tres todavía, ¿verdad? Así es, pero yo creo que más que el modelo es el fondo lo que le ha ayudado En esa foto Mire, yo le hago una pregunta Esta es la que viajaba entre Santa Tecla y San Salvador, ¿no? Como veo el número 101 ahí Eran locos los que manejaban estas locomotoras, de verdad, eran locos Al contrario Cuénteme Al contrario, estas locomotoras eran las que hacían el trayecto hasta Guatemala ¿Usted sabe el ferrocarril? ¿Esta era de diésel también? No, estas son de vapor Bueno, Fernandez Sal en este momento es una institución del Estado Que no tiene ni trenes, ni tiene mayores ingresos Y la tarea nuestra es que Fernandez Sal a la brevedad tenga un sistema ferroviario nuevo Y además que tengamos ingresos para no depender de ninguna institución del Estado Ni del Ministerio de Hacienda que nos esté dando el subsidio que nos daba Ya en enero de este... Cuando dice que nos daba, ¿a qué se refiere? Hablemos del año pasado El año pasado, sí, en los años anteriores hemos estado recibiendo Más o menos una ayuda de 500 mil dólares anuales Para que Fernandez Sal no se extinguiera Entonces desde noviembre del año 2012 En la nueva administración de CEPA Cuya conducción está a cargo del licenciado Alberto Arene Nosotros aquí en Fernandez Sal recibimos la instrucción precisa y clara De volvernos autosuficientes, no depender de ese subsidio del Ministerio de Hacienda Y además de buscar alternativas para poder financiar los estudios del tren Que se requieren para que podamos entrar a un modelo de concesión El nuevo proyecto de Fernandez Sal es muy sencillo Nosotros debemos de reactivar líneas que están ahí tiradas Y nosotros debemos de poner a funcionar un sistema ferroviario moderno Eficiente, puntual y además que sea ecológico Para ello tenemos diseños que tenemos que validar con un estudio de factibilidad Y nosotros lo que queremos es la primera línea Poner a funcionar la primera línea que sea San Salvador, Aeropuerto Internacional del Salvador Y que estemos nosotros cada hora subiendo y bajando el aeropuerto En forma puntual, segura y eficiente Además de tener el museo ferroviario Vamos a tener un parque ecológico Y muy probablemente un estadio de fútbol Que ya tenemos la cancha Es nada más de adecuar Por lo tanto esto se convierte en un pulmón adicional para la ciudad Y en un lugar muy lindo, muy agradable Sombreado, con silencio Con un montón de posibilidades de que usted venga con su familia A conocer el museo Y a conocer la historia del ferrocarril Y además de eso a tomar un buen café salvadoreño Muchísimas gracias ingenieros por abriendo las puertas Mucho gusto a usted y bienvenidos Ya saben que esto simplemente lo estamos preparando Para que sea un orgullo de la nación Este es un proyecto de país Es un proyecto de sumar y de multiplicar Este no es un proyecto de dividir ni de restar Todos queremos el ferrocarril Todos merecemos el ferrocarril El país lo demanda y el país lo merece Música Música Oh, it's all better now, it's all better now Wait for me, wait for me